La subgerencia de prevención de riesgos de desastres y defensa civil continúan con el plan de educación comunitaria de la municipalidad provincial de Maina, desarrolló en la institución educativa Brasil, charlas de prevención en primeros auxilios e incendios, seguridad ciudadana y tenencia responsable de mascotas, dirigido a los alumnos del centro educativo, la misma que fue desarrollada por personal especializado del Grupo de Prevención de Riesgos a la Seguridad Ciudadana, en compañía con miembros del equipo técnico de Coprocep Mainas. Agradecer al economista, a nuestro alcalde Vladimir Chong, por este proyecto, este plan de contingencia que se ha empezado a ejecutar el 1 de marzo y así estamos visitando muchos colegios, llevando los temas de seguridad, primeros auxilios y tenencia responsable de mascotas, ¿no? Patrullando las instituciones, viendo algunas emergencias que hay dentro del colegio y ya tenemos un grupo de WhatsApp donde están los directores y subdirectores para alguna emergencia que pueda pasar dentro de las instituciones. También trasladar algunos papás que no recogen en su horario de salida a los alumnos, llevándolos a sus casas y también brindándoles los primeros auxilios, contamos con Palamédico, ya pasados desmayos, accidentes dentro de las instituciones. Muy importante este nuevo trabajo que el municipio, a cargo del señor alcalde Vladimir Chong Ríos, me parece un trabajo fabuloso lo que se está haciendo ahora, entrando ya al municipio a hacer partícipe en las instituciones educativas. Esperamos que sigan y continúen con este trabajo y colaboren para nosotros, para con nosotros las instituciones que necesitamos mucho apoyo por parte de nuestro municipio. Municipalidad Provincial de Mainas, hagamos historia. Germán Vladimir Chong Ríos, alcalde.